Los preparativos Buenos días, vamos a leer las incidencias y nos ponemos a nuestra labor, hay pocas, en realidad hubo ayer tres paradas que era por lluvia y eran tres atracciones como Inferno, Alucinaki y Arriarvis, como somos diez podemos ir cada uno a nuestro sitio, si todo sale bien pues a la hora determinada quedará el parque operativo, ¿de acuerdo? Pues esto es como trabajar en una fábrica de sueños, haces realidad los sueños de los niños, claro que da nervios, ponte en mi lugar, ves a 80 personas ahí arriba y te llaman y eres el responsable de bajarla, nada más llegar al principio bloquea el llegar a una atracción y verte el público, no toda la gente, un mecánico está acostumbrado a trabajar cara al público también Yo he llegado inclusive a ir con cojera y oí un comentario de un niño que me hizo mucha risa, que dijo mira si es un cojo de mierda que viene a arreglarlo Aquí es donde la gente en la primera bajada ya empieza a gritar pero la segunda ya es que lo suelta todo, por allí baja unos 90 kilómetros por hora Revisamos todo el recorrido por si ha habido alguna rotura, si se rompe algún tornillo, tiene aproximadamente 1200 metros ¡Todo bien de momento! Desayuné un café con leche a las 5 de la mañana ¡Todo bien! ¡Oh! Suena muy bien Ok La ingresión talle Esta atracción concretamente costó del orden de los 3 millones de euros Las atracciones regulares, simplemente regulares, ninguna baja de millón y medio o dos millones de euros La vida media de una atracción, normalmente, pues puede andar entre los 10 y 15 años No, yo no me he subido todavía en esta atracción, me podría haber subido, ¿no? Pero la verdad, estoy pensándolo, estoy pensándolo Este es el taller que usamos para reparar y revisar los coches No es para proteger al cliente, sino más que nada para proteger la atracción Porque se pueden bajar y toquitearla y eso Y entonces los niños sí que se han llegado a escapar Han intentado llevarse pues el búho, una rata Lo más duro del trabajo es que puedes pasar un verano perfectamente sin ver el sol Son las 10 y media, vengo ahora a trabajar a la tera mítica Trabajo de figurante O para el trabajo que nosotros realizamos, vamos un poquito al gimnasio para ponernos en forma Estamos aquí entrenando en el circo romano Que es donde entrenamos los especialistas y vamos, quien quiera de espectáculo Para ser más gladiadores que personas normales Aquí os presento a mi hermano Fran, que es especialista como yo Mi hermano Carlos, que trabaja aquí de figuración Trabajando en familia, entrenamos en familia, comemos juntos De pequeño pues siempre estábamos ahí peleándonos Mi madre la que llevábamos de cabeza todo el día Antes de que me pegue a alguien que no conozco un palazo en la cabeza Si me lo pega mi hermano pues... Todo queda en familia En el trabajo este siempre te llevas un golpe Pero estás sumido, ya desde que entras Sabes de que algo te vas a llevar Dedos rotos, brazos rotos, la nariz rota Punto llevo, no sé cuándo llevaré En la cabeza me puse en un mogollón En los dedos, cada año me puse cinco o seis Yo pienso que mi trabajo es el más duro El calor, todos los pases que hacemos Al día a lo mejor hacemos 10, 11, 13 pases Todos de mascota Yo sí que me cambiaría por ellos Yo meterme dentro de un muñeco Y pasar calor Y hacerme fotos Y estar ahí quieto como una estatua O hacer un bailecito Y estar quieto y venga sol Y venga sol 30, 32 grados Y dentro cogeremos Sobre los 40, 45 grados Dentro de las mascotas A mí lo peor es el calor Es lo principal Aunque lo diga mucho Es que no exageramos Es que se pasa mucho calor Hay un pequeño ventilador Para que mueva un poquito el aire de dentro Hasta la hora de la comida Ya no salgo de aquí No puedes ver nada por aquí Ni nada por aquí Ni menos por detrás Ves justamente lo que ven delante Pues yo estaré auxiliado Para que si hay un chiquillo delante Pequeñito Para que no lo pisen ni nada Avise o que lo quiten en medio En Terra Mítica Todo está preparado El público ¡Hola, chiquillos! Somos cuatro adultos Y dos adultos de tres años Nada, no pagan los niños 140 euros Dos niños Y un adulto Muchas gracias Gracias Aquí tiene Perdona, perdona La entrada Nada ¿Se ha cambiado la entrada? ¿Se ha hecho ya? No, no, pero Ahí está ahora Un día como hoy Pues puede entrar Unas cuatro mil personas Así Y en temporada alta Hemos tenido días Hasta de diez mil personas No sé quién Ha puesto la hora A las ocho del autobús Hago un inútil Y hemos llegado aquí Pues a las diez Y no hemos tenido que esperar una hora Hay alguna atracción de agua Que seguro que es muy divertida Porque tiene mucho calor Y es muy refrescante Y muy divertido Yo hace las manos y grito Sí Así Yo soy más de atracciones fuertes Lo que pasa es que Claro, al ir con una chiquilla Y eso, pues subimos a las que Pero vamos, a mí me gustan todas Y hemos venido aquí Porque de los partes temáticos de España Este no lo habíamos visitado nunca Si saca buenas notas Repetiremos la experiencia Gracias Pues hay diferentes precios Están las entradas de un día Que son 35 euros los adultos Y 26,50 los niños Y luego hay otra entrada Que es por la tarde Que eso va variando Según la temporada Yo llevo aquí trabajando Desde los 18 años Entonces, fantástico A mí me encanta De hecho, por eso empecé a trabajar aquí Porque mi madre también Empezó a trabajar aquí Y como me gustaba mucho El tema de los parques temáticos Me encanta Quedan, nada Dos minutos para el pase Esta es la bullaga Es un muñeco Para decirlo de alguna manera Medirá Tres, cuatro metros de altura Yo prefiero esto Que la bullaga Antes que el hipocotamo Es más cómodo No pasa tanto calor Y articulan más el cuerpo Es mucho más actor Vale, Diego Hombre, por ahora mismo Estoy sentado Porque esto es un poco pequeño No hay mucho espacio Para poder moverse Un poquito de calor Con el suelo Porque está un poco quemando Una serpiente Una cobra gigante La armonía De una bailarina Llamada Nubila Duerme, duerme, duerme Fuerte aplauso Maravilloso Maravilloso Muy bien Sudando Como todo el día Pero bien Nos estamos preparando ahora Para el pase de gladiadores Gana Flama El gran Flama Es el que gana Yo voy a hacer de genofonte Y ya está Y ahora lo veréis Como nos damos de palos Un poquito Los dos hermanos A mí ya me sacaron Ya en brazos Ya tuvimos que parar El jabal es de hostio Los dioses no son propicios Llevaos a este pobre hombre Yo me cubrí así En esta acción Me cubrí Y me cubrí un poco bajo así Entonces la espada Me dio en la frente Me quedé discociente Y se lo tuvieron que llevar Y me sacaron en brazos Y este hombre Dijo Los dioses no quieren Que continúe más el espectáculo Se lo tienen que llevar Y me sacaron Están matadas Para que no te cortes Lo que pasa es que De los golpes Esto sí que corta Semella Y esto sí que corta Cuando actuamos No, estamos así Así es como peleamos Toda la pelea Así ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despais en Roma! También habrá que comer La comida Nosotros hacemos todo tipo de comida Y todo tipo de platos Pues hoy en los restaurantes del parque Viapia, Pica Picae, Placa Y bueno, y otros que tenemos por el parque Puede llegar a comer Alrededor de 6.300 6.400 personas Pues las cifras más altas A las que hemos llegado Han sido 22.000 personas Pues estas chus Nuestra metro O jefa de sala Y mi trabajo por la mañana Es llegar Organizar un poco las tareas Repartir rangos Entrar pedidos Controlar albaranes Horarios Un poquito de todo Y ya a partir De las 2 de la tarde Pues es el servicio a mesa Porque es cuando llega Todo el nuevo año Porque aquí Si que jugamos con una ventaja Que vienen a divertirse Entonces pues es mucho más relajante Que a lo mejor en un sitio Donde en cierto modo Te exigen un poco más Se puede comer muy bien Este es el salomillo de buey Y esta es su guarnición Con piñones, almendras Perejil y ajo Lleva de decoración Un ramillete De romero y tomillo Esta es una salsa de carne Que se tarda 3 días en elaborar A este plato le tengo mucho cariño Porque es del año 2000 Es uno de los primeros platos Que se creó Y yo he estado En 4 restaurantes Y en los 4 restaurantes He tenido la suerte De tener este plato Aquí en el parque Tienen un sitio Para comer todos juntos Que tienen comida del parque Y tal Pero como nosotros Más o menos Hacemos nuestra dieta especial Pues a veces Como más pasta O comemos arroz Para tener más energía Para aguantar mejor los pases Un año que se quitó Barba Roja Que nos hacía el espectáculo Barba Roja Y hicimos el Mauricio Magnífico Y a mí me tocó hacer El personaje principal Que era el Mauricio El general Mauricio Magnífico Y ella era la princesa Porque si había que besarla Que si había que bailar Que si no sé qué No sé cuánto Pues el cariño hizo el roce Y la tengo preñada ya O sea Ya está de 5 meses Y muy contentos Y muy felices O sea Es que Esto va de familia Yo Es la que me vestía de muñeco O sea Es la que me vestía Es la que le besaba Y Fran también Era el chico Barba Roja Y estaba con la chica Barba Roja O sea Viene de familia Todo que en familia Las atracciones ¿Cuántos sois? Pasad aquí Ahora mismo estamos en el vuelo del Fénix Que es una caída libre Como podéis ver Ni gafas Mochilas Zapatillas Y nada Arriba abajo Y un suspiro Yo voy a gritar un montón Yo también El corazón me va así Me he gritado Me he gritado Los más duros Son los clientes Porque son muchos gritos Todo el día Y tienes que mantener la calma Quitar una zapatilla Porque si no puede Que salgan volando Saber que va bien atada Y cerrar los logos Y no se pasa Estar aquí Es por si nos cae Por si nos cae Por si nos cae Se queda impresión De que te cae Marchando Los espectáculos Pues ahora nos estamos Esperando para Barba Roja Y aquí Como veréis Pues hago también con micro Y también hacemos un poquito De actor Ha hecho esta peluca ayer Con silicón y cuerda Ahora sí Pues nada ¿Listos? Vamos a calentar un poquillo Subiremos por aquí Por la escala Y la cofa Lo que hace Es romperse Y vuelca al barco Hasta llegar al suelo ¿Qué sirve eso chicos? ¡No! ¡Fuego! ¡Chicos! La costa rebosa ¡Vegente! ¡No! 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 Aquí estamos con los niños haciéndonos las últimas fotos del día y nos hace mucha ilusión a los niños hacerse fotos con nosotros. ¿No me das un beso? Venga. ¿Te ha gustado? Y mañana otro día como lo que he vivido hoy, pues así todos los días hasta que libremos. Esta es nuestra rutina, todo el día entrenar, pero como es lo que nos gusta y nos pasamos bien, pues muy a gusto y muy bien. Ahora ya nada, meternos dentro, desmaquillarnos, ducharnos y a descansar, a ver a la familia y junto a la mujer y ya vamos. Ya está, ya está por hoy, a descansar sobre todo, a pasar un rato con la pareja, que la veo muy burquito. Ha sido un buen día porque tampoco ha habido mucho jaleo, los niños han portado bien. Yo vivo en San Vicente de Raspeis, por unos 50 kilómetros de aquí, de Benidorm, y tardaré media hora, tres cuartos horas en llegar. Ya hemos revisado, posibles clientes pudieran quedar en el aseo de Roma y como lo hemos dejado revisado, nos vamos a dirigir hacia la fuente. Mis compañeros, como ya no tienen ningún cliente, procederán a cerrar la atracción. Pues en este punto es donde nos vamos a parar, porque tengo que cerciorarme de las posiciones. Mirad, esos son dos clientes, que ahora mismo los tengo que redireccionar hacia allá. Bien, 2, 3, 1. Ok, yo estoy listo del puente de Inferno. 10, 4, gracias, 10, 5. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a comunicar con otro walkie. 14 para seco. Esperamos a que no nos pisemos ahora. 14. Estamos en posición y comenzamos el barrido. El barrido consiste en ir direccionando ya a los clientes que se van quedando rezagados hacia la entrada. Viremos peinando todas las zonas. Si alguien se quiere esconder, se puede esconder. Pero tenemos lo que llamamos el centro de control, que es seco, que tiene cámaras y que nos está vigilando en cualquier momento. O sea, que no tardarían mucho en localizarlos y mandar inmediatamente a seguridad, lógicamente. Vale, hemos revisado. Ellas son Sofía y Mari. Mari y Sofía, hemos revisado a SEO y a Kiles. De acuerdo. O sea, la Sofía se viene con nosotros y Mari sigue su ruta también para allá. Venga, hasta mañana. Cuando encontramos objetos perdidos que se dejan a los clientes, los recogemos, lo que hace es entregárselo al barrido. Desde gafas, monederos, hasta camisetas y cosas incluso más íntimas. Sí, sé que se encuentran, ¿verdad, Sofía? Ayer, ayer, por ejemplo, en concreto, tuvimos que coger de rápidos de Argos unas braquitas que alguien se dejó y, bueno, pues nada, que se las dejó. Las dos, diez, veinte y caros. Diez, cuatro, gracias. Eso es casi la recta final, ¿vale? Porque tenemos que llegar hasta el obelisco y esperar a que mis compañeras que vienen por la otra zona lleguen también al mismo punto. Entonces ya nuestra función como barrido habrá terminado. Hasta los primeros, hemos entrado los primeros y nos vamos los últimos. Ya está, no queda nadie más, son ellos los últimos clientes, ¿vale? Muy bien. Buenos días, vamos a leer las incidencias y nos ponemos a nuestra labor. Hay pocas, en realidad hubo ayer tres paradas, que era por lluvia, y eran tres atracciones como Inferno, Alucinaki y Arriarvis. Como somos diez, podemos ir cada uno a nuestro sitio, pero si todo sale bien, pues a la hora determinada quedará el parque operativo, ¿de acuerdo? Pues esto es como trabajar en una fábrica de sueños. Se llené un café con leche a las cinco de la mañana. ¡Todo bien! ¡Oh! Suena muy bien. Ok, la engrasante ya. Esta atracción, concretamente, costó del orden de los tres millones de euros. Las atracciones regulares, simplemente regulares, ninguna baja de millón y medio de dos millones de euros. La vida media de una atracción, normalmente, os puede andar entre los diez y quince años. No, yo no me he subido. Entonces, en realidad, los sueños de los niños. Claro que da nervios. Ponte en mi lugar. Esas ochenta personas ahí arriba, y te llaman, y eres el responsable de bajarla. Nada más llegar al principio, bloquea el llegar a una atracción y verte el público. No toda la gente, un mecánico está acostumbrado a trabajar cara al público, también. Yo he llegado a, inclusive, a ir con cojera. Y oí un comentario de un niño que me hizo mucha risa. Que dijo, mira si es un cojo de mierda que viene a arreglarlo. Aquí es donde la gente, en la primera bajada, ya empieza a gritar, pero la segunda ya es que lo suelta todo. Por allí baja unos noventa kilómetros por hora. Revisamos todo el recorrido, por si ha habido alguna rotura, si se rompe algún tornillo. Tiene aproximadamente 1.200 metros. ¡Todo bien de momento! ¡Los preparativos! ¡Todo bien de momento!